Los abuelitos son los papás de mis papitos Los quieren como a sus hijitos Pero nos consienten más Los abuelitos son los papás de mis papitos ¡Topollillo! Corta palaca eso Esa cagada nos gustaba a nosotros también el topollillo ¿Te acuerdas el topollillo? Quiero ir a visitar Ahora me pongo a pensar todos los personajes de nuestra niñera O puto o tonto, uno de dos Era... Pitufo tontín El topollillo La pantera rosa, puto Los japoneses le han metido la bomba de Hiroshima ¿Y qué han hecho los vagos después? ¿Han hecho moto para que se haga naca todo? Y han hecho Heidi Heidi, la ranita de metán Este choaca la vida Es un muerto vivo, ¿entendés? Pero bueno, los abuelitos Yo me acuerdo que los abuelos Qué lindo que eran los abuelos Uno tenía mucho contacto con los abuelos Yo me acuerdo que la diversión mía era ir a la casa de mi abuelo Ahora los chicos, no Neverland, discover kids Mi abuelo decía Mi viejo me decía Anda a acompañar al abuelo, al médico A los consultores del PAMI antes ¿Te acuerdas lo que eran? Eran sarcófago, compadre No, bueno, ¿sabes lo que era? Íbamos en el colectivo Lo tenía que acompañar a mis dos abuelos Encima era una salita así Un pasillito Y estaba Ya había una vieja al frente mío Que me hacía Yo la miraba Se me acerca y me dice Mi hijo, tiene la farmacia abierta Uy, gracias, señor ¿Atiende por PAMI? Tremenda la abuela Yo me acuerdo, mi abuela Mi abuela era un personaje Una vez la voy a visitar Y me dice Mi hijo, venga Si me muero en el llano Que me entierren en la montaña Y si me muero en la montaña Que me entierren en el llano ¿Para qué, abuela? No, me eché las pelotas nomás Pobrecita, la abuela La abuela era un personaje Ella siempre me decía La abuela Mirá vos las palabras de ella, ¿no? El día que yo me muera El día que yo me muero Te voy a dejar una herencia Y vas a comer toda la vida con eso Una cuchara me dejo La vieja hija de puta